¡Buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín los martes y los miércoles y que tiene retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy en nuestro set tenemos a una presidenta. La vamos a conocer gracias a la música de mi compañero Caneca. Hola Marcela, buenas noches para usted y a todos los televidentes de Punto de Giro, sea que nos estén viendo por televisión o por la señal de Internet. Y claro, vamos a saludar a la invitada. Hoy hay una concejal que a mi modo de ver ella es la que dignifica el papel de la mujer Bienvenida sea hoy una entrevista tranquila por aquí les presentamos a Aura Marlene Arcila Doctora, muy buenas noches. Aura Marlene Arcila, bienvenida a Punto de Giro. Qué rico que esté esta noche con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por ese recibimiento tan afectuoso y tan importante. Un saludo a los televidentes, Marcela. No se lo imaginaba con música. No, 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 no. Muy bonito realmente para el recuerdo. Lo veíamos ensayando, pero no se imaginó que tanto. Vamos a poner como esos nombres de una vez claros para poder estar tranquilos en la entrevista. Presidenta, sí, concejal o concejala. De las dos es válida, sí, la concejal, concejala. Listo, perfecto, porque entonces nos pasamos toda la entrevista como con si lo vamos a hacer así, si lo vamos a decir así. Porque es que como ahora hay un lenguaje incluyente, pues que entonces ya no se puede decir mesa coja, sino mesa en situación de discapacidad. Entonces todo eso, entonces nosotros buscamos es preferiblemente decir cómo se les dice a la concejal. Y cómo les gusta que les diga. Exactamente. Ya son ocho meses en cabeza del Consejo de Medellín. Así usted haya estado ya casi 13, 14 años en el Consejo, no es lo mismo que estar a la cabeza como presidenta. ¿Cómo ha sido esa experiencia estos meses? No, realmente es una experiencia muy interesante, muy bonita. Pero además, cuando yo estaba en la vicepresidencia en dos oportunidades, también en la mesa directiva, y cuando se presentó ahora la oportunidad, es una muy bonita forma y una forma muy especial de pasar también a la historia de Medellín desde la presidencia del Consejo y tratar de dejar un legado y una huella personal con toda la capacidad de trabajo y la responsabilidad y la buena fe que he tenido como orientadora durante estos cuatro periodos ya en el Consejo de Medellín. Doctora, ahora Marleni, no es muy común que haya mujeres, últimamente sí, una que otra mujeres en la política, pero comencemos por decirle a la gente qué hace el Consejo de Medellín, a ese habitante del común, de a pie que va por ahí, qué es lo que hace el Consejo de Medellín. Consejo, obviamente, con C, que es el único consejo que va al Consejo. ¿El único consejo? Sí, el Consejo es un cuerpo político-administrativo cuya función esencial es hacer un control político a la administración de turno, es decir, al alcalde de Medellín en su gabinete. El alcalde, cuando se elige un alcalde en Medellín, realmente estamos votando por un programa de gobierno, porque ellos colocan a consideración de la gente estos programas, ¿cierto?, este programa de gobierno. Entonces, la gente, cuando elige un alcalde, está eligiendo un programa de gobierno. Entonces, la primera obligación de un concejal es hacer que se materialice ese programa de gobierno que ganó en un plan de desarrollo, que se discute los primeros meses de llegada del mandatario. Luego de eso, la obligación, una de las obligaciones esenciales de los concejales es garantizar que ese plan de desarrollo se cumpla. Entonces, durante todo el periodo estamos evaluando, estamos evaluando este programa, cómo va la ejecución, los indicadores que se prometieron, todo eso. Pero, también, hay un asunto muy importante en mi concepto y es visibilizar las problemáticas de los barrios, por ejemplo. Porque la gente necesita un interlocutor con la administración municipal y yo siempre he sostenido que los problemas, muchos de los problemas, la mayoría, por no decir todo, se solucionan cuando se visibilizan, cuando se sensibiliza, cuando se le hace seguimiento y creo que eso es uno de los papeles esenciales de los concejales. Por eso existen comisiones accidentales, que las comisiones accidentales van a un tema específico, a un barrio específico, a un problema específico. Entonces, digamos que esos dos asuntos son temas de trascendental importancia y, por supuesto, que también podemos presentar proyectos de acuerdo y ahí, en cierta forma, materializar nuestros sueños y hacer transferencia, ya sea de nuestro conocimiento o de nuestra experiencia o de nuestros sueños de ciudad para que se inmortalice en una política pública. Doctora Marleni, más que nadie, usted, que ha estado estos periodos consecutivos en el Consejo y lo conoce desde todos los rincones, la percepción real que hay en la ciudad con el Consejo es que es un Consejo que realmente escucha mucho a la ciudad, o sea, es normal que a veces hay inconvenientes dentro del Consejo, escándalos como en todos los estamentos, se conocen, unos se conocen más que otros, pero es un Consejo muy diverso, es un Consejo que escucha la gente, que la gente se apropia incluso de él y que cuenta con esa buena reputación porque no todos son así. No, nosotros creo que prácticamente en todas las ocasiones en todas las evaluaciones hemos ocupa uno de los primeros lugares, el primer lugar en el país, en el ranking y en la percepción ciudadana. ¿Y eso a qué se debe? Y es porque, mire, sí, uno de los aspectos por lo que usted decía, en el Consejo de Medellín hay encuentros intergeneracionales, que es muy importante, o sea, llega gente muy joven que ahí siempre hay una renovación del 50%, pero también estamos personas que conocemos la historia, conocemos la ciudad, entonces hay unos encuentros intergeneracionales que le aportan mucho a la ciudad. Que cada uno respeta lo del otro. En mi concepto positivo que los 21 concejales de Medellín llegaran todos nuevos, entonces se da un fenómeno 50-50 en promedio que es muy interesante para la ciudad, pero además hay un encuentro de géneros que se está fortaleciendo, en esta oportunidad somos cinco mujeres, en el periodo anterior yo era la única mujer, ahora somos cinco mujeres, eso es muy importante, yo no soy una mujer de extrema, feminista, soy una mujer más bien de centro, pero me catalogo digamos de esa forma porque creo que los dos géneros aportamos al desarrollo de una sociedad como en pareja, la pareja, las miradas de los problemas son diferentes, la mujer lo analiza de una forma, el hombre lo analiza de una forma, pero el encuentro de esos estudios, de esos análisis, de esas opiniones es lo que se llega a una solución integral o a una mirada integral en este caso de la ciudad, y además están todas las profesiones, pues todas no, pero muchas profesiones, en el consejo médicos, psiquiatras, odontólogos, contadores, abogados, politólogos, del área social, comunicadores, entonces hay un encuentro de mirada de la realidad muy interesante para la ciudad, pero además la ciudad de Medellín, digamos que existe una cultura desde el consejo, yo lo puedo decir porque ya llevo cuatro periodos en el consejo, que llegan concejales que representan segmentos de la sociedad, pero todos con un entusiasmo por trabajar, con una responsabilidad, con un trabajo continuo, porque es que creo que uno de los aspectos que favorece la percepción ciudadana, aunque faltan que nos conozcan mucho más desde el punto de vista individualmente ya considerado los concejales, es que el trabajo del consejo de Medellín no es solamente en las sesiones, que no son todos los días ni todos los meses del año, son siete meses al año, pero cuando no hay sesiones se intensifica el trabajo en los barrios, en las comisiones asidentales, en el estudio de proyectos de acuerdo de interacción con las administraciones, entonces un consejo de Medellín con un trabajo permanente e intenso. Doctora, digamos la relación con tanto hombre en el consejo de Medellín, digamos que ahora se ha tratado de equiparar que el género femenino, que el masculino, todo esto, pero cómo es para una mujer llegar donde el poder también lo ejerce tanto hombre, si es esa relación digamos fluida o se presenta digamos de su primer periodo a la actual digamos ha mejorado, se facilitan las cosas o todavía hay como que luchar ahí, como remar con tanto hombre en el consejo. Ya sabe que yo tengo para como experiencia personal, para decir que en los concejales en todos los periodos en los que he estado, yo solamente he encontrado respeto, nunca he encontrado que me cierren el paso, que restrinjan mis posibilidades, yo creo que al contrario, yo he valorado mucho eso dentro del consejo de Medellín. Porque eso finalmente termina siendo el reflejo para la sociedad donde finalmente se llegan todos los proyectos y si se da en el consejo se puede replicar en la sociedad donde se valore, se respeta a la mujer, se le abran espacios. Sí, yo doy fe, de verdad, sin ninguna máscara y sin ningún adorno, en el consejo de Medellín porque esa pregunta me la hacen mucho de verdad, sobre todo el periodo anterior cuando era una sola mujer. Ya llegará un momento en que ese tema ni se mencione, pero es que se necesita hacer ese cambio y de adaptación de la sociedad para que ni se mencione. Sí, pero yo creo que en el consejo de Medellín ha primado, digamos, el argumento versus el argumento, no por el hecho de ser mujer, tampoco. Sí, claro. Pero si es el respeto de los argumentos y de hecho yo me siento orgullosa de varios proyectos de acuerdo, yo nunca he encontrado un obstáculo en ninguno de los periodos por parte de ningún compañero del consejo, al contrario. ¿Y qué le han dicho por ejemplo otros presidentes de otros consejos cuando hay estas reuniones, esos encuentros que se hacen en otras ciudades o con otros municipios? ¿Qué le dicen de la gestión que se hace desde el consejo de Medellín o qué aprende de ellos usted? ¿Qué les cuenta? Ellos admiran mucho la gestión del consejo de Medellín y el comportamiento de los concejales de Medellín. Por ejemplo, el de Bogotá que son 45 concejales, el presidente me decía es complicado, ¿cierto? El manejo desde la presidencia porque hay 45 miradas, 45 intereses legítimos que los tenemos también en la ciudad de Medellín porque pues cada uno tenemos los intereses legítimos por las comunidades que defendemos, por las comunidades, por los partidos, ¿cierto? Entonces, a ellos se les hace muy difícil el coordinar inclusive el trabajo, la intervención de los concejales, la asistencia, el respeto por las normas, ¿cierto? No es nada fácil según la manera. Y en el Consejo de Medellín realmente, pues claro, que hay supuestos cuando hay inconformidad, pues hay solicitudes, hay observaciones, eso es lo normal, pero el Consejo de Medellín es disciplinado, acata el reglamento, respeta la figura de la presidencia como institución que es la que legitima, la que lidera, la que organiza el desarrollo de las sesiones. Yo creo que eso es una gran diferencia. además nos admiran mucho como antioqueños y como medellines en el liderazgo. Temas que hemos manejado en el Consejo de Medellín y que a veces se tornan ya cotidianos, como por ejemplo el Observatorio de Políticas Públicas del Consejo de Medellín, que estamos trabajando continuamente en la actualización de las normas, la organización, el recinto, las inversiones que se hacen continuamente. Nosotros a lo largo del programa vamos a tocar muchos temas que se están realizando desde el Consejo de Medellín, pues ni más faltaba para eso la tenemos, pero nos gusta mucho también en este espacio y sobre todo aquí con mi compañero Caneca, sacar mucha información de la persona que está al mando del Consejo de Medellín, porque la gente, la veo usted en las entrevistas, la veo en el programa, la veo en los noticieros, pero no saben quién hay. Todo es muy institucional y la ven muy bien puesta y así es, pero queremos conocer a la mujer que hay detrás de esa presidencia del Consejo de Medellín. Y voy con la primera. A ver. Bueno, son cuatro periodos consecutivos, ¿cierto? Para uno llegar al Consejo de Medellín, pues adicional a tener votos, que es lo más importante pues para poder llegar, debe tener como un grupo de amigos, debe tener por lo menos una vena política. Algunos que hemos entrevistado dicen, sí, es que yo empecé de personero del colegio, no, yo era un líder en el barrio, yo hacía empanadas, natilleras, de todo, pero ¿cómo fue esa vena política de la doctora ahora Marlene Arcila Giraldo para decir algún día, yo me quiero lanzar al Consejo? ¿Eso empezó dónde? En el Peñol, porque usted nació en La Ceja, pero se crió en el Peñol. Exactamente, toda mi familia es del Peñol, la infancia la pasábamos en el Peñol, o sea, todos mis recuerdos de la infancia están allá en la finca con los primos. ¿Esa piedra de niña? No creo que ni tantas, eso sí. No, ni tantas, pero sí dos veces, dos veces. La sube el extranjero. Dos veces, dos veces. Muy poquito, porque nos falta una subida en estos días, muy poquito. No, visitar allá pues el sector le daño mucho, pero propiamente subir hasta la cima dos veces. Ah, bueno. La primera vez que nos bajo temblando la piedra. ¿Y cómo fue esa infancia? Vámonos un poquito más atrás y después arrancamos con la parte política. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cuántos hermanos son con quienes vivían? El papá era profesor. Mi papá era maestro de escuela, terminó como jefe de núcleo. Mi mamá ama de casa. Somos cinco hermanos, tres mujeres y dos hombres. La infancia la pasamos en el Peñol, en la finca con los abuelos, pero vivimos, pues ya luego nos vivimos de forma muy niños a Medellín, pero viajábamos continuamente a visitar. Al Peñol, digamos que esa era nuestra añoranza, irnos de vacaciones, a montar a caballo, a jugar, a la gallina ciega, como decía, a aprender a nadar en las quebradas. No, esa historia de la aprendida a nadar, pues se la quito a un colega de radio que se la oí. No es que yo le esté sacando la anécdota, pero cómo les parece que a la presidenta del Consejo para que aprendiera a nadar, la tiraron a una quebrada amarrada de una soga. Pues eso sí ha sido. ¿Quién fue ese tío tan curiosito como para dejarlo cuidando a los niños? ¿Cómo fue esa historia? Es un tío, un hermano por parte de mi padre. No, no, no. Nos llevaba por ahí cinco o seis años, era relativamente joven. Entonces, claro, nos íbamos todos los primos y con mucho miedo y aprender a nadar. Además, es muy diferente en una piscina a una quebrada que de todas formas tenía sus profundidades. Entonces, para asegurarse de que no me ahogara, le dije, bueno, yo la tiro, pero la amarró de una soga y entonces me decía, tú te mueves las manos de esta forma, primero, luego los pies y así aprendí a nadar. Entonces, cuando le gritaba, jalaba las sogas. Bueno, al final estuvo... ¿Y todavía se tira con soga o sin soga? Pero al final estuvo bien, por lo menos sabía que no se la iba a llevar la corriente. No, y me quitó el miedo de tirarme, digamos, yo nunca tuve miedo de entrar a una piscina porque desde pequeña... Ustedes llegaron a la casa, aprendimos a nadar y nos tiraron con soga y los papás tranquilos. Sí, sí, porque ahí estaba, no era que eran grupos, ¿cierto? No nos dejaban ir solos tampoco, sino que eran primas, tíos, era toda la familia alrededor. Damos fe que no se ahogó, aquí está... El tío, el tío. Ah, el tío, el tío, sí, aquí está Vivita. Entonces, si no, eso era que estábamos todos en familia y riéndolo, esos recuerdos son muy bonitos. Esos recuerdos familiares son muy lindos. Y el estudio, en los primeros años de estudio, ¿dónde fueron? ¿En el Peñol o acá en Medellín? No, en Medellín, en Medellín, en la... en la... en la... en el CEFA. Bueno, en lo primero, los primeros años fue en la Escuela Atanasio Girardo de Manrique. Cuando recién llegaron a Medellín. Cuando recién llegamos a Medellín, que mi papá era profesor en... ahí en... en Manrique, cerca de la Iglesia del Santuario, fue también Antonio José de Sucre. Entonces, por ahí nos ubicó en una escuela los primeros años y luego terminé primaria en la Escuela Antonio Santos, luego en la Javiera Londoño y el Bachillerato y luego en la Universidad de Medellín. Y en la Universidad de Medellín empezó su... su carrera realmente. Empezó como contadora pública y ahí hizo contaduría pública y era que uno de los grandes deseos estudiarla, ya había... No, mire, le voy a contar, resulta que cuando terminábamos el Bachillerato en esa época había muy poca orientación profesional, ¿cierto? Había poca orientación profesional y mi papá, digamos, nos entrenaba mucho en la ortografía, todos los días nos hacía un examen de... concursos de ortografía entre los hermanos, nos hacía concursos de ortografía, eso no se me olvida, pero él nos decía, yo no les voy a decir qué profesión van a estudiar, sino que ustedes elijan donde les guste, donde se sientan bien, donde gocen estudiar. Yo terminé el Bachillerato y realmente, realmente yo no tenía ninguna inclinación por ninguna carrera, como que no me chocaba ninguna, ni me atraía en forma especial ninguna, pero entonces yo hice una reflexión muy... de una familia pobre, de escasos recursos, que yo decía, en la Antioquia me demoró una eternidad para empezar, yo tengo que estudiar en una universidad privada, mi papá no tiene cómo pagarla, entonces yo tengo que estudiar y trabajar, entonces yo tengo que escoger una profesión donde yo pueda estudiar y trabajar. Entonces, conocí la Universidad de Medellín y yo me soñaba allá porque eso era como una finca, comencé a ver los programas, ¿cuál es el programa nocturno? Contaduría. Aquí fue. Entonces dije, aquí puedo trabajar y estudiar. Estudiar por la noche y trabajar. Estudiar por la noche y trabajar de día. Sí, yo creo que esta va a ser, porque ese fue el norte, ¿dónde puedo trabajar y estudiar? Cuando comencé a estudiar el microcurrículo y vi contabilidad, dije yo, ay, bueno, la única que me dio que me choque es contabilidad. Esa no la carrera. Pero no, yo puedo con todo, yo puedo con todo. Nosotros también comunicación, bueno, para comunicación esta no puede que no la gane. Sí, sí, nos toca televisión y radio. Increíble, así elegí la carrera. Y empecé. ¿Y dónde trabajaba mientras estudiaba por las noches? Vea, para el primer semestre estudié seis meses, trabajé seis meses como vendedora de un almacén, ahí en la autopista, en la autopista sur. Se me olvidó en este momento cómo se llama. ¿Y qué vendían? No, ropa, en el almacén ofreciendo. Tenía que tener unos, tenía que ir de tacones. Ah. No podía moverme del sitio, pues, sino para atender, hasta para pedir al baño tenía que pedir permiso. recogí la primera matrícula con ese trabajo. Ah, pero qué belleza. Y luego ya, en los primeros semestres en la universidad, en las carteleras se piden auxiliares de contabilidad, se busca, y ahí comencé a conectarme con el mundo laboral. Desde que no hubiera nada de contabilidad. Pero sabe que después me terminó fascinando la contaduría, ¿sabe por qué? Porque es una mala visión, una mala visión. Debe haber patrimonio. Los contadores nos convertimos en las manos derechas de los gerentes. Claro. Cierto, uno, los contadores somos gerentes, somos de las personas más importantes en una organización. Y hay mucha confianza. Es que la consulta, la consulta es. Si tiene el contador. Exactamente. Si el contador es bueno, si el contador es rápido. Si la información es de calidad, pues, claro, la información es la base para la toma de decisiones de cualquier empresa. Es que más que el tesorero, el contador al que dice este año hacemos fiesta, final de año o no. Sí, porque ellos manejan las finanzas. Entonces, en cambio ahora, gracias a Dios y a los programas y a la evolución de la sociedad, nuestros jóvenes eligen su carrera con una orientación profesional y desde, si antes de terminar, ya llega la oferta académica con unas explicaciones, con el estudio de sus actitudes, de sus cualidades, de su, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante porque es que una de las mayores causas de decepción en las universidades, además del económico, por supuesto, es la desorientación porque los muchachos muchas veces todavía entran, esta no es mi carrera y se cambian dos y tres veces donde salen. No, y los mismos docentes les preguntan, ellos responden, no es mi carrera y siguen, ni siquiera les inquieta. Hay que estudiar para que no me digan nada en la casa. Exactamente, y ni siquiera les inquieta. En este momento de la historia, entonces, vamos, en la parte profesional, tuvo y sigue teniendo que ver mucho con la Universidad de Medellín y ahora sí para entrar después de este primer corte a mirar cuando le pica la parte política y cómo empieza esta carrera en el Consejo de Medellín. Estamos en Punto de Giro, numeral Punto de Giro TM para que le envíen un saludo a Aura Marleni Arcila Giraldo, presidenta del Consejo de la Ciudad de Medellín. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro De Sandro y Leonardo Fabio le encantan todos los discos pero de niña también le encantaba hacer discos y ahora de consejal cuando se va a descansar dicen no cocina mucho pero le encanta viajar Doctora Marleni Arcila Giraldo, bueno, cuéntenos antes de ir a esa parte política que habíamos dejado en punta en el primer corte cómo era eso que a usted también le encantaba y es que hacer discos y la mamá cogía y le decía bueno, ¿cómo es la cosa? ¿cómo fue? Yo no sé si es que pretende que haga discos No, esa anécdota sí nos acordamos mucho con mi mamá que gracias a Dios está viva y está al lado nuestro y ojalá Dios nos la conserve por muchísimos años porque todos decimos que la mejor mamá es la nuestra, ¿cierto? Pero de verdad es que mi mamá es una mujer muy positiva ha sido un ejemplo para nosotros realmente Marta Oliva Marta Oliva Giraldo Marta Oliva Giraldo es una mujer solidaria que siempre nos impulsa para adelante que siempre tiene una actitud positiva ante la adversidad es increíble de verdad no se deja derrumbar no se deja derrumbar entonces recordamos mucho esa anécdota con ella porque sí, yo tenía ese vicio cuando me pensaba el ojo se me iba entonces molestamos mucho porque ahora los niños ahora los niños cualquier cosita claro pues como debe ser pero las situaciones cambian mucho para donde el oftalmólogo para el pediatra para los especialistas y cada vez los especialistas son más especialistas ¿cierto? porque ya no es el oftalmólogo sino el especialista en retina entonces ella me ve y pellizco y yo ahí mismo porque era vicio no era que estuviera así sino que era vicio me equivoco pues y entonces así así me curé yo ver los vizcos o sea el pellizco sigue siendo clave ahora porque no se puede porque si no la demanda denuncia viene a estar familiar claro pero si no el pellizco lo mejor para los vizcos un par de pellizcos va y rima y todo ¿quién era de los hijos el más necio? siempre hay uno más necio y más siendo cinco bueno digamos que de las tres mujeres y si fue usted cuéntenos que no pasa nada no, no, no la verdad que de las tres mujeres los menores de las tres mujeres la menor digamos la ¿cómo se llama? Beatriz Helena Beatriz Helena que hoy es notaria enurrao ah, sí que bien un saludo para ella también enurrao sí, no es una mujer de un espíritu alegre muy sociable es bueno estar siempre en una fiesta con ella porque es la alegría llegó la alegría entonces por supuesto que siempre fue la no la oveja negra no, no, no la alegre la plaguita la plaguita la plaguita sí, sí, sí la de Marcela fue ella y de los hermanos son dos hombres el mayor un hombre muy callado como el pibe todo bien nosotros molestamos mucho todo bien pero es el hombre que transmite serenidad paz desde que uno entra en interlocución con él el hermano menor también la plaga también la plaga ¿cómo se llama? el Quindarío Arcila el Quindarío Arcila sí, ahora un hombre pues ya pero claro todos somos diversos pero todos y todos son muy unidos porque también hemos recibido información de que son muy muy unidos entonces ya volviendo a la parte de la universidad estamos hablando de los años en que estaba estudiando en la universidad de Medellín contaduría ¿empezó estas ganitas de la parte política o se demoró más tiempo para ingresar? ¿cómo fue ese trance ese paso? eso fue muy particular porque realmente yo no he sido una mujer de directorios ¿cierto o no? sí, desde pequeña la familia mía los tíos parte de los políticos por la familia de los giraldos fueron muy políticos y entonces yo de pronto seguramente veía ese ambiente claro en las elecciones todos en el Peñuel específicamente en este momento me acuerdo de una anécdota es bueno de estos programas porque mire cosas que hace Ario no se acuerda uno mi mamá cuando se fue a casar cuando se fue a casar la llamó el papá como llaman ¿cierto? los papás a la hija a darle un consejo la mamá del Peñuel y el papá también era del Peñuel ¿su papá? los dos los dos entonces mi abuelo por parte de mi mamá la llamó cuando ella se iba a casar y porque entonces la llamó y le dijo vea hija prométame que cuando pueda votar vota por el Partido Liberal ese fue el consejo para casarse el consejo matrimonial ese fue el consejo matrimonial que no se vaya a casar con otro que no sea el Partido Liberal porque ella se casó pues muy joven y de hecho pues ya fue liberal pero nosotros teníamos familiares conservadores eso pues ¿y el papá suyo era liberal? el papá mío era conservador se casó con conservador por eso seguro la llamó prométame que va a votar por el Partido Liberal porque ya por este lado ya entonces pero bueno siguió por mi vida y entré a estudiar terminé ya como contadora como especialista y durante la vida uno hace hicimos un grupo de amigos muy especial un grupo más bien representativo de 25 30 personas hombres mujeres compañeros de toda la vida que nos reuníamos hoy nos reunimos menos frecuentemente pero todavía lo hacemos nos reuníamos cada ocho días en un sitio de Medellín que se llamaba El Rejo o se llama yo creo que todavía existe por allá en San Joaquín por la Bolivariana El Rejo y nos reuníamos a discutir temas como éramos de diferentes profesiones a discutir temas que qué le parece esto que usted cómo mira esto otro que este análisis en fin ¿Esa es qué década? estamos hablando de qué años hace por ahí 20 años por ahí 20 años 20 años 25 años entonces nos reuníamos cada ocho días qué opina esto de lo que está pasando y en fin ayúdame con este balance que no me... y presentemos proyectos en la academia ¿cierto? trabajamos proyectos en la academia y llegó un momento en que alguien dijo bueno nosotros llevamos 10, 12 años sentándonos sentándonos a pontificar a decir a hacer análisis a llegar a conclusiones a veces no ¿cierto? no logramos digamos un consenso ¿y por qué no hacemos un ensayo en la ciudad? vea que alguien aspire al Consejo de Medellín y hacemos como transferencia tratamos de hacer transferencia de ese conocimiento y como que tengamos un proyecto un proyecto distinto ¿cierto? y si no quedamos ¿qué nos pasa? quedamos igualitos sí, claro lo intentaron lo intentaron entonces cuando de pronto alguien dijo ella ahora Marleni apoyemos a ahora Marleni que ella aspire y yo solté la risa eso fue la primera reacción mía yo solté la risa vea pues como entre quedando entonces me dijeron no de verdad hagamos ese ensayo y bueno hasta que dije pues sí nada perdimos hasta interesante y verdad que esos lazos de amistad ahí empezamos con la familia los amigos nosotros hicimos una campaña tres años antes de llegar al Consejo de Medellín primero que todo para recoger el dinero para de lo cual me siento muy orgullosa de verdad porque eso fue muy luchado para la publicidad para lo mínimo nosotros hacíamos nosotros hacíamos como el bachillerato que bailes que bingos hicimos hasta de files de modas no sufrimos porque eso es no solamente vender el evento sino cobrarlo claro y bueno y si fue una experiencia muy agradable porque nos unió mucho más al grupo tres años trabajando trabajando para ese proyecto cuando fuimos a un barrio a Buenos Aires me acuerdo la primera vez que fuimos a un barrio vamos allá y conozcamos allá cuál es la problemática entonces nosotros qué propuestas podemos configurar porque nosotros la tenemos digamos desde un análisis académico y conocimiento de ciudad porque había gente de todos los barrios pero bajamos y hablemos con la gente entonces fuimos y hablamos entonces entramos allá con un grupo pero va por Buenos Aires entonces me llamaron unos muchachos y me dijeron ahora Marlene mire para usted entrar aquí se tiene que la única vez que me pasó eso en la vida se tiene que comprometer a conseguirnos 600 restaurantes escolares y a ver con cuánto nos va a ayudar para la guapanelita entonces yo le dije ay no vea yo lo único que porque me llamaron así atrás como el solar y aquí estaba la gente entonces le dije yo no yo lo único que me puedo comprometer es que yo voy y hablo yo voy y gestiono ¿cierto? de resto no entonces me dijeron no, no, no entonces aquí hay que pedir permiso aquí no puede entrar porque usted se tiene casi que firmar el compromiso y la plata para la guapanelita y no yo no tengo plata ¿cierto? entonces 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 salimos de ahí y le dije ay no muchacha yo no voy a servir para esto yo no voy a servir para esto esto es muy duro esto así no es y bueno salimos nosotros y comenzamos a ir a otros barrios porque vamos a otros barrios todo no puede ser así y fuimos a otros barrios y ya fuimos configurando nuestra propuesta y ahí estamos en el Consejo de Medellín ¿cuándo? también dije una cosa yo acepto aspirar al Consejo de Medellín y yo repito mucho eso si yo no me tengo que poner máscaras es decir yo soy ahora Marlene Arcila con mi criterio con mi forma de ver desde luego de estudiar de recibir opiniones pero seré ahora Marlene Arcila si así me gusta la experiencia me quedo si no me voy listo y eso de verdad que lo he practicado porque yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es sentirse bien y sentirse auténtico y yo creo que esa es una de las grandes privilegios que he tenido yo en el Consejo de Medellín ¿y recuerda el caudal de votantes que hubo en la primera elección más o menos ¿con cuánto? sí en la primera elección yo quedé con 6.900 votos y la gente decía ¿y quién es esa señora ahora? ¿quién es? y nosotros porque el primer nombre que dieron yo empecé punteando y recuerdo que estábamos todos reunidos vea pegamos un brinco que cae y nos pegamos con el techo con las primeras con las primeros datos los primeros boletines sí boletines los primeros boletines que eran 50 votos o sea estamos hablando del año 2004 del año 2004 y entonces pegamos un brinco que vea fuimos hasta el techo de esa alegría y seguimos 6.900 votos en la segunda fueron ya 9.600 en la tercera 11.000 algo más de 11.000 y en esta última 13.000 votos ah o sea que ha ido subiendo exponencialmente de todas maneras presidenta cuando ustedes cuando empezaron esa labor de ir a los barrios y ya de lanzarse a nombre propio estaba vinculada al partido liberal pues estaba sí y ahí cómo le fue así si usted tuviera su intención de esta soy yo y no tengo máscaras de todas maneras hay que seguir unos lineamientos de partido cómo fue esa adaptación lo que pasa es que dentro del partido liberal digamos que hay varios matices cierto nosotros éramos matices como muy independientes siempre lo hemos sido y le digo con toda honestidad cuando yo he participado en los debates cuando yo he participado en los proyectos de acuerdo cuando he tomado decisiones nunca nadie me ha llamado a decir usted debe votar así yo he votado con mi criterio con mi propio análisis y he tenido esa fortuna y de esa fortuna yo esa digamos que desde el principio digamos que me tracé esa meta yo estoy allá si puedo con mis errores también ahí es perfecto cierto pero si yo puedo decidir por mi misma sin una directriz de un directorio jamás tuve una directriz de un directorio político en ese sentido usted debe votar así y tal ahora en las bancadas en la actuación de bancada nosotros tenemos una obligación de actuar en bancadas por ley pero he contado con compañeros también de verdad como Fabi Humberto Rivera como Bernardo Alejandro como el flaco Mejía como cuando llegamos que éramos siete concejales ahí estaba Germán Hoyos John Frey todos y realmente nosotros cuando había cuando ha habido diversidad de criterios y no logramos llegar a un acuerdo de un consenso decimos creemos en libertad y así hemos actuado siempre he contado también con esa fortuna porque yo si tengo que como concejal tengo que cumplir una ley de bancadas pero he tenido esa fortuna de los concejales liberales que han estado al lado doctora ahora Marleni ¿cómo fue ese cambio de estar en una contadora pública todavía bien puestecita como le hemos dicho que lo sigue siendo pero llegar llegar y tener esa relación entonces ya en un consejo donde hay tribunas donde hay debates donde hay medios cámaras grabadoras de todo ¿cómo fue ese cambio? eso fue muy duro le digo por qué ¿cómo hablo? ¿qué digo? porque yo he sido una mujer de poco discurso realmente ¿cierto? entonces me gusta estudiarme un tema y ahí pues yo lo discuto con los argumentos con las estadísticas bueno luego de estudiar cuando llegué al consejo de Medellín por supuesto que eso es una tribuna y una curul para uno expresar las opiniones ¿cierto? y uno de los primeros actos cuando uno llega al consejo de Medellín es selección de contralor y personero ¿cierto? entonces recuerdo en esa época que pusieron una consideración en las primeras sesiones porque eso es en las primeras sesiones la elección de personero y contralor y realmente pues yo me estudié su hoja de vida los escuchamos en una reunión pero yo no los conocía personalmente entonces los sometieron a votación y claro entra en consideración y todos hablaron de los candidatos es decir usted debe ser por esto y esto tal cosa yo lo conozco me gusta y yo me quedé callada ¿cierto? porque yo dije pero es que yo no los conozco es una mera impresión yo voy a votar porque sí es un consenso y tiene buena referencia y buena hoja de vida pero entonces yo no hablé y al otro día Nacho sacó en el mundo Nacho Mejía sacó en el mundo la muda del consejo de Medellín ay que tristeza yo dije ay Dios mío y eso que estamos hablando de más de tiempo más atrás ¿cierto? donde no estaban las redes no, no estaban las redes pero salían los cuadritos que él sacaba arriba en la página no se me olvida ese cuadrito y yo la muda es tan horrible ¿cierto? y es que me dio muy duro que desmotivación ¿no? me dio muy duro muy duro yo no dije nada pero yo dije ay qué es esto es que a buscar asesor en comunicaciones déjeme cómo hablo no, pero yo sé que me vayan conociendo yo hablo cuando cuando tenga algo también cuando tenga algo que decir ¿cierto? yo voté y ellos fueron elegidos por unanimidad pero no hablé y bueno entonces luego ya me fueron conociendo con los analistas y financieros que yo hablaba y digamos que el tema fue dando la vuelta pero le tuve que dar tiempo al tiempo para que me fueran conociendo porque por ese solo hecho yo siempre he pensado que uno no se puede convertir casi que es un comentarista de todo lo que se de todo lo que se diga todo lo que se presente sino que de todas formas uno tiene unas líneas de acción unos temas más afines hay temas críticos de la ciudad en los que se tiene que opinar necesariamente pero luego de haber estudiado ¿cierto? y haber estudiado de tratar de tener una opinión objetiva que nunca dejará de ser subjetiva pero luego de escuchar y de y de ¿cierto? entonces pero creo que ya fui teniendo oportunidad de demostrarle a la ciudad cómo quería yo ejercer mi curul desde el Consejo de Medellín pero esa primera experiencia fue muy dura muy dura hoy estamos con nuestra invitada Laura Marlenin Arcila Giraldo presidenta del Consejo de Medellín que de muda no tiene nada porque nos va a quedar cortica la hora de programa muda ni la de ropa después después de este segundo corte vamos a conocer también otras facetas también trabajo en empresa privada un tiempo en la academia en fin ella es nuestra invitada de hoy a punto de giro número al punto de giro para que nos envíe sus comentarios ya volvemos estás viendo punto de giro como buena concejal se recorre la ciudad para mirar los problemas que tiene nuestra ciudad cuando usted va para el consejo no le tiene que hacer fila es muy fácil encontrarse ahora Marleni Arcila es fácil no hay que ir a hacerle no es tanto lobby no, no tanto lo que pasa es que siempre la agenda de la presidencia no le queda a uno un minuto entonces siempre hay gente que dice no me dio cita hace un mes que le estoy pidiendo cita pero bueno uno trata de hacer uno siempre queda medio bien y medio mal en la presidencia la verdad por lo menos es más rápido que en una EPS o no ah sí, sí, sí muy bien bueno doctora estábamos hablando acerca del cambio que tuvo de contadora y ya teniendo todas las sesiones en el consejo todo esto usted ha presentado unos proyectos y cuál ha sido el que usted dice esto me tiene a mí tan satisfecha valió la pena estar aquí en el consejo para un consejo muchas veces es muy difícil sacar adelante un proyecto de acuerdo porque nosotros no tenemos iniciativa presupuestal y esto lo que quiere decir es que en la mayoría de los temas pero lo que quiere decir esto es que tenemos que entrar en una interacción con el alcalde de turno y con la administración de turno para llegar a unos acuerdos básicos y sobre todo convencernos de la importancia de esos proyectos de acuerdo yo he presentado a proyectos que hoy son acuerdos y que son de verdad un orgullo cuando uno hace una evaluación de lo que han sido estos 14 años uno de ellos es en las amundos es ese acuerdo donde tuve la oportunidad de hacer como transferencia del conocimiento en la parte académica cuando hablábamos de ser concejal de Medellín esa era una de las apuestas que bueno poder influir poder influir en la gestión pública mediante la academia y mediante esos proyectos que manejamos en la academia que se transfieran a la ciudad y uno de esos primeros fue precisamente en las amundos eso fue en el año 2012 2012 y sabe desde cuando empecé a trabajar desde el 2006 no pude convencer no pude convencer a dos alcaldes no pude convencer a dos alcaldes no sí a dos alcaldes estaba terminando entonces el doctor Sergio Fajardo y Alonso Salazar Alonso Salazar exacto entonces estaba terminando él y ahí aprobamos ese acuerdo que lo que trata es de cofinanciar maestrías y doctorados en el exterior para que haya una movilidad de docentes y de estudiantes y ya hay más de 500 docentes en más de 25 países del mundo que van conocen otras culturas y luego traen y retroalimentan la ciudad en ese sentido entonces es muy importante y sin duda uno de esos proyectos de acuerdo se dan también además del trabajo conjunto de la gente que está detrás de ellos es la experiencia que ha tenido también en otras áreas porque me imagino que la parte académica que se le incluyó mucho a ese proyecto tenía que ver con su época y con su vinculación por ejemplo a la Universidad de Medellín y también paso por la empresa privada usted hasta en empresa de venta de helados estuvo yo fui allá la directora financiera y en la Frontino que es una empresa minera también fue la directora financiera realmente una experiencia muy importante para llegar al sector público porque entonces diga sector privado es una mirada es una forma muy distinta al sector público pero conocer los dos sectores es una visión integral de la ciudad muy interesante también estoy en el consejo directivo de la bolsa de valores de colombia sigue en él que es muy importante esa experiencia en el consejo directivo de la bolsa de valores porque allá tengo la oportunidad de mirar el país desde el punto de vista de los indicadores de la economía de la bolsa del desarrollo económico allá están todos los gremios soy la única mujer en el consejo directivo de la bolsa de valores de colombia esa foto me han dicho impresiona porque ya como he resultado reelegida varios periodos y allá sí he sido la única mujer en el consejo directivo pero son experiencias todas muy enriquecedoras desde el punto de vista financiero económico del desarrollo de país de ciudad entonces lograr como complementar que es la sociedad sector público y sector privado con unas miradas muy diferentes pero que se pueden alimentar uno de otro ¿cierto? la sola mirada del presupuesto cuando usted está en el sector privado entre menos gaste para lograr las metas es mejor ¿cierto? porque hay mayores utilidades en el sector público debe ejecutar la totalidad del presupuesto no gastarlo es invertirlo ¿cierto? en los programas sociales es un pecado muy grande dejar la plata guardada en caja y en bancos cuando hay tantas necesidades doctora por ejemplo a lo largo de la vida de cualquier ser humano si uno tiene la oportunidad de viajar uno dice es tan bueno esto de este país tan bueno poderlo implementar en la ciudad usted de algunos viajes que haya realizado que usted diga esto sería tan bueno implementarlo en Medellín esto o esto que se está haciendo actualmente fue porque lo vi por allá en otro país en otra ciudad sabe que yo me he soñado y por eso estamos ahora desde la presidencia impulsando la campaña la campaña cívica mis pequeños actos hacen grande mi ciudad el respeto la solidaridad la honestidad la gratitud todas esas actitudes positivas las estamos impulsando desde el Consejo de Medellín mire la cultura ciudadana en los otros países todos la envidiamos cuando todos viajamos todos decimos que bueno ser respetuosos con el peatón que envidia que bueno que en Medellín fuéramos así que bueno que no pitáramos que bueno que fuéramos puntuales respetáramos el tiempo del otro mire con el sola práctica de un valor el respeto se evitarían muchísimos accidentes en la ciudad de Medellín en la ciudad de Medellín utilizamos los puentes peatonares y son más de 700 cuántas vidas nos ahorraríamos solamente con la práctica de los valores si fuéramos gratos cuánto mejor viviríamos es cierto tendríamos más la práctica de los valores es la mejor contribución a la paz que es lo que todos añoramos entonces por eso desde la presidencia aprovecho para decir estamos lanzando la campaña cívica mis pequeños actos hacen grande mi ciudad y vamos a seguir durante todo el año con ella porque estoy convencida que una ciudad cívica ser cívico tener cultura ciudadana soluciona en muchísimos de las problemáticas de la ciudad y son campañas que van acorde con alcaldía y con que todos van trabajando hacia el mismo norte son aproximadamente cinco meses cuatro meses que faltan realmente en esta presidencia que no se puede quedar sin hacer porque usted ha estado todos estos años en el consejo pero el primer año como presidenta y que dijo no me puedo ir sin esto no me puedo varios objetivos que reto hay para la doctora y para la ciudad no me puedo ir del consejo de medellín de la presidencia sin convertir el consejo el recinto del consejo de medellín en un recinto donde la participación ciudadana se haya notado notoriamente y para eso estamos reformando el reglamento interno del consejo es uno de los objetivos ya surtió su primer debate y ahora en las extraordinarias pensamos hacer el segundo debate también vamos a modernizar y ya el proyecto está en marcha el recinto del consejo de medellín desde el punto de vista tecnológico es decir que haya más acceso para teleconferencia por ejemplo que el recinto se pueda convertir con un clic en una videoconferencia para que puedan participar expertos nacionales internacionales para que haya una interacción mejor con la ciudadanía no me puedo ir sin lograr dejar las bases no es que no haya participación ciudadana del consejo de medellín porque en eso no hemos trabajado y han trabajado todos los presidentes todas las mesas sería muy injusto no estamos partiendo de cero no faltaba más si ha hecho mucho por la participación ciudadana pero es que se note que hubo un salto importante en este año tanto desde el punto de vista de las capacidades como de la participación real medellín es una ciudad que constantemente se está transformando cada día hay incorporaciones nuevas cierto que se ha quedado digamos dentro del tintero porque claro uno tiene retos pero algo que no se haya podido elaborar ahí dentro de esos cuatro periodos de consejo que diga esto pues hay que hacerlo pues hay tantas cosas cierto hay es que medellín pues en cuanto por ejemplo ahora hablamos de los valores listo pero entonces ya en cuanto a ciudad porque este fue unas promesas o unos objetivos muy internos hay que seguir avanzando notoriamente en el sistema masivo de transporte porque vamos a colapsar realmente cuando aprobamos el plan de ordenamiento territorial de la cual fui yo coordinadora de ponentes pues si no se materializa el modelo de ciudad que estamos tratando de imponer de imponer no de socializar y de materializar desde el año 99 porque en Medellín una es la ciudad planeada y otra la real tenemos que acercarlas y los niveles de desigualdad que hay en la ciudad realmente eso hay que trabajarlo para que realmente podamos dejar un legado a la ciudad que esos indicadores peguen un salto enorme antes de salir del consejo de Medellín después del consejo que quisiera hacer después del consejo de Medellín yo quisiera o donde se quiere o donde quiere tener el año sabático porque también va siendo justo que uno piense en un sabático por ejemplo ahora estamos en una precandidatura de la alcaldía que vamos a ver cuál es la opción real ahí no tiene tiempo de descanso pero realmente cuando uno ya decida descansar yo quisiera estar en una fundación ¿cierto? ayudándole también a la gente desde una fundación como voluntaria sería muy interesante pero la precandidatura a la alcaldía nos toca para otro programa porque eso es interesante para mirar cuáles son las apuestas es así sí señora muchísimas gracias por haber estado con nosotros fue un placer un abrazo es ahora es ahora Marlene y Arcila muy buena con su gestión y hace que Medellín tenga la transformación se acaba punto de giro en ocho días nos vemos con otro gran invitado de la ciudad que queremos buena noche muchísimas gracias gracias